El presidente municipal de Tuxtlautierres, Fernando Castellanos, anunció que durante los meses de enero, febrero y marzo habrá descuentos importantes en el pago del impuesto predial, por lo que invitó a hacer esta contribución que reforzará las finanzas del ejercicio fiscal 2016. Explicó que para este ejercicio habrán descuentos del 20% en enero, para febrero será el 10% y para el mes de marzo el descuento será del 5%, mientras que para las personas de la tercera edad, jubilados, pensionados y personas con capacidades diferentes, el descuento será del 50% durante el mismo periodo de enero a marzo.